Música Bueno, nos movilizamos el día de hoy porque pensamos que es importante visibilizar el problema que se está dando con los líderes sociales, la falta de cubrimiento y de protección del Estado y la indiferencia que predomina en esta sociedad, pues se tiene que terminar. Porque 622 líderes y lideresas asesinadas después de los acuerdos es una cifra que tiene que cobrar la dignidad de la sociedad civil en las calles y tiene que permitir la garantía del derecho a la vida y el derecho a ser un líder social en Colombia. Porque nos preocupa que haya poderes exterminando a las personas que defienden los derechos humanos en los territorios en los que el Estado no protege la vida de las personas y no garantiza el acceso a los derechos. Los líderes sociales los están matando las mismas, la misma burocracia municipal. Esas burocracias municipales lo que hacen es que le pagan a los que se suelen llamar las águilas negras. Es muy notable que son personas desde las sombras, personas desconocidas, cuyos nombres deberían salir a la luz y cuyos nombres siempre se han notado cuando en sus apuestas políticas, cuando en sus apuestas en el Congreso, incluso frente a X o Y representantes o senadores dicen no a la JEP. Todos aquellos a los que les estorba los líderes sociales y sus luchas, todos aquellos que quieren el supuesto superdesarrollo, hiperdesarrollo, todos ellos tienen que ver con esto. Porque hay una fuerte estigmatización a las organizaciones que defienden los territorios, la vida digna, que defienden la vida en general de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas, de los pobladores barriales. Porque no se quedan callados, porque son estas personas que son capaces de hacerle frente a un grupo armado, son estas personas que son capaces de luchar por sus derechos. Y movilizar a sus comunidades. El señor Álvaro Uribe tiene una enorme responsabilidad con todo esto. ¿Dónde están las águilas negras? ¿Quiénes son? ¿Por qué no se juzgan? ¿Por qué no se investigan? ¿Dónde están? ¿Por qué salen de los batallones y de las estaciones de policía? ¡Solta alguien! ¡¿Dónde está Juan? ¡¿Dónde está Juan? ¡Aquí me buscara Juan! ¡Un líder social es alguien que lucha, que podría ser cualquiera de nosotros, que no es nadie tampoco, digamos, una persona que haga algo extraño, sino que simplemente reivindica que es una persona con derechos. Un líder social es la persona que trabaja cada día por el bien común, por su sociedad, y porque cada día tengamos una sociedad mucho mejor. Un líder social, en el contexto de nuestro país, está representando a aquellas personas que en sus territorios están luchando por la defensa del agua, por la defensa del medio ambiente, contra la megaminería, por la soberanía alimentaria, contra el monocultivo, por la vida misma. Hoy día un líder social es eso. Y hay que visibilizar el trabajo que hacen los líderes y lideresas y mostrar su lado humano permanentemente. O sea, hay que aproximar el trabajo que hacen los defensores y defensoras y los líderes en los territorios para que sea protegido y para que sintamos que los líderes están en todas partes y que operan en territorios cercanos o lejanos que están trabajando por proteger la vida de las personas en Colombia. Creo que la gente tiene que seguirse manifestando por los medios que tengan, en las redes sociales, en sus medios de comunicación que tengan, explicándole a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo qué es lo que está pasando en este país, concientizando y mostrando la realidad de los territorios que no se ven en ciudades como Bogotá. Yo creo que para protegerlos tenemos que, además de visibilizarlos, rodearlos, convertirnos en líderes sociales y, por supuesto, tenemos elecciones ahorita, votar bien. Si los gobernantes no están en disposición de protegerlos, pues va a ser muy difícil. Entonces hay que votar bien en estas próximas elecciones, sin lugar a dudas. Porque consideramos que el arte es como ese canal o ese elemento potente que nos permite representar esas grandes tragedias humanas o esas tragedias que como sociedad vivimos cotidianamente. Es el arte el que nos permite pasar esto por el cuerpo, recrearlo y representarlo y traerlo a estos escenarios de lo público. Y pues es el arte el mejor lenguaje para poder transmitir esas emociones y esos sentires profundos que vivimos acá en este país, desde estas apuestas de lucha, desde el organizarse, desde el pensar y soñar un país distinto. Y hoy nos demuestra la gran marcha, que nunca había habido una marcha, tanto aquí en Bogotá como a todo nivel nacional y en el resto del mundo, que dijera, estamos con los líderes sociales, no vamos a permitir ni un asesinato más. Solo es la verdad, no hay reparación ni justicia, sino es con verdad.